Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a ver la grabación del streaming del día 11 de abril y en este día a lo que me dediqué es hacer un pequeño entorno urbano que más adelante seguramente me lleve a Twinmotion y allí pues añadamos coches, añadamos árboles, etc. En esta ocasión he hecho varios edificios tipo a los que voy añadiendo ventanas, etc. y de esta forma tenemos un conjunto bastante chulo, así que vamos a verlo. Lo dicho, vamos a hacer un pequeño entorno urbano, así que como esta escala es mayor me voy a ir a Ventana, Información de Modelo y en Unidades, que hasta ahora estaba haciendo objetos y eran pequeñitos y me venía bien centímetros, pues voy a usar metros. Y en metros a mí me gusta usar un poco más de precisión, en lugar de dos decimales, tres. Y aquí esto, así. Y ahí desmarcado. Muy bien. Pues vale, vamos a partir de... Doce punto y coma treinta y seis. Esto va a ser un bloque lineal. Uy, aquí algo ha fallado. Doce punto y coma treinta y seis. Vale, ahora sí. Algo lo habíamos hecho mal. Y le voy a dar, por ejemplo, cinco alturas. Pues cinco por tres son quince. Planta baja y cuatro. Muy bien. Y este va a ser triple clic, botón derecho, crear componente. Que no lo veo. Como siempre pulso G. Pues este va a ser EDF, edificio o E, por no alargar mucho, cero uno. Muy bien. Vale, pues este vamos a colocarlo, por ejemplo, a una distancia de doce, pues el ancho de calle, que sea, pues, por ejemplo, veinticuatro. Sean zonas, así, bastante, bastante anchas. Y, pues, cuatro por. Uy, he salido del modo copia. De ahí hasta ahí, pues, tres por. Vale, tenemos por ese lado esa serie de edificios. Pues, por aquí, vamos a hacer de ahí hasta ahí. Y ahora el ancho de calle. Pues este va a ser de... A ver, un ancho de calle de veinte son cuatro y cuatro, son ocho de aceras. Nos quedan doce, que son dos de ida y dos de vuelta. Vale, pues veinte metros. Muy bien. Y, de momento, esto está bien. Vale. Vamos a suponer que, por ejemplo... A ver... Voy a ir haciendo unas líneas. A ver, de aquí hasta ahí. Cuatro metros. Y doce metros. Vale. Esto va a ser, pues, por ejemplo, una de las calles. Va a venir por ahí. Muy bien. Así. Muy bien. Y ahí hasta ahí. Pues cuatro metros también. Bueno, está un poco más principal. Doce metros. Ocho metros, ¿verdad? Muy bien. Y... A ver... De ahí, pues, en esta dirección, hasta ahí. Y doce metros. Aquí dieciséis. No, dieciséis, no. Quince. Bueno, dieciocho metros, ¿verdad? Vale. Esta va a ser como más principal. Muy bien. Bueno, aquí podríamos copiar... De ahí, hasta ahí. Y ahora, pues, por ejemplo, ocho metros. Bueno, por no repetir demasiado. En estos de aquí podríamos poner, como son más principales, algún tipo de torre. Así que la vamos a hacer de quince metros o veinte metros por veinte metros. Vale. Y esto es el... Ay, perdón. Esto lo metemos en un grupo, ¿vale? Este, de ahí hasta ahí cuatro. Y de ahí hasta ahí ocho metros. Vamos a hacer más ancha. Y más estrecha. Vale. Este y que llegue ahí a punto medio. Muy bien. Pues esta será nuestra torre, que tendrá, pues, muchas alturas. Por ejemplo, diez serán treinta metros. Pues treinta y tres metros. ¿Vale? A lo mejor la podemos estrechar un poco. Vamos a ver si son dieciséis. Vamos a dejarla en doce metros. Vamos a dejarla en doce metros. Era muy estrecha. Quince metros, va. Así. Treinta y dos. Vamos a añadirle unos pocos pisos más. Quince. Quince más. Y, bueno, pues, de aquí... Esto va a ser E02. Pues de ahí hasta ahí. Y también, pues, ocho metros. Muy bien. Y ahí, ¿cuánto hay? Vamos a ver. Eran veinticuatro. Pues de aquí a aquí hay doce. Pues doce metros. De forma que de ahí a ahí hay treinta y dos. Pues aquí también treinta y dos metros. Muy bien. Y ahí. Treinta y dos metros. Bueno. Hasta ahí, perdón. Vale. Y aquí... Esto lo va a explotar. Vamos a hacer una plaza. Vale. Que le dé como importancia a esas dos torres. Que será como el fondo de perspectiva. Aquí... Podemos hacer esto de ahí hasta ahí. De ahí a ahí. Y de ahí a ahí. Aquí simplemente, pues, un poquito. Dos metros. Seis metros. De ahí hasta ahí. Y de ahí hasta ahí. Bueno. Hoy el objetivo, para que se enfaden conmigo, es gente que se dedica a urbanismo. Así vamos tocando todos los palos. Y de ahí hasta ahí, pues, seis metros también. Vale. Y de ahí a ahí. Seis metros también. Opa. Pues, bueno. Estos los voy a mover hasta ahí. A tener también, pues, por ejemplo, seis metros. Vale. Esto los podría retirar un poco más. Un par de metros más, por lo menos. Dos. Cuatro metros. Y estos también. Estos que están ahí a... Ocho. Pues, ahí que también... Dos metros. Muy bien. A ver. Vale. Este va a ser como nuestra zona más principal. Aquí, pues, vamos a ver. A 20 metros. Vamos a hacer aquí alguna calle que se descuelgue. También, pues, eso. A 12. Vale. De ahí hasta ahí. Y de ahí hasta ahí. Aquí no da tiempo. O sea, no tenemos espacio para doblarlo, ¿no? Porque de ahí hasta ahí. Es cuatro. Bueno. Vale. Con esta calle va a ser más principal. Voy a tirar los edificios hacia atrás. Vale. A ver. Esto es poquito. Dos metros. Esto nos lo vamos a llevar por lo menos... Dos metros más o cuatro metros más. Seis metros de acera. Esto es como... Zonas muy amplias. Y en esta parte de aquí. Siendo esto más principal. Vamos a hacer ahí algo. Un elemento comercial. Pues esto, por ejemplo. Aunque tenga... Doce metros... Veinte metros. Vale. Y van a ser una serie de pastillas. O como queráis llamarles. De poca altura. Pues por ejemplo. Nueve metros. Vale. Que, bueno. Aquí habrá tiendas. Y... Vale. Pues esto. Pues comercial. Cero uno. Y de ahí a ahí. Otro. Vale. Esto nos va configurando espacios. Como por ejemplo. Este de por aquí en medio. Aquí podemos poner... Una calle peatonal. Vale. Ocho metros. Y... Ocho metros. Vale. Esta calle peatonal. Pues bueno. A lo mejor... Nos puede venir bien. Parking también. También pondremos parking. Tres metros y tres metros. Vale. Esto puede ser algún tipo de acera. Perdón. Y ahí hasta ahí. Cuanto hay. Ocho. Bueno. Pues sí. Este. Que inicia ahí. Esto que se acera y tal. Pero que inicie como una zona peatonal. De ahí. Hasta ahí. Vale. A lo mejor los edificios los podemos recortar. O bueno. Es que puede estar bien. Porque... Como están de dos en dos. A lo mejor la zona de en medio puede ser una zona común. ¿Sabes? Si se entra directamente desde la calle esta peatonal a los edificios. Y luego en medio tienen zonas comunes. Vale. Spider-Man que es el villano de la ciudad. Lo podemos poner encima de un edificio ahí al final como acechando. Vale. Vale. Bueno. Estos los voy a acercar un poco más. Ahí. Pues por ejemplo. Seis metros. Ah no. Espera. Que esto era acera. Vale. Pues. Vale. Vale. Aquí no habría problema con que ocupara todo esto. Vale. Y esto también puede ser. Pues otro eje. De cara. A que sea. Espacio urbano. A ver. Otros. Ocho metros. Vale. Muy bien. Esto así. Bueno. ¿De dónde estoy poniendo cosas por ahí? Y ya veremos luego en qué resultado. Vale. Porque esto sí que va a ser tráfico rodado. Voy a ir dándole algunos colores. Y ya veremos. Vale. A lo mejor un poco más claro. 40. Vale. Por ahí van a ir coches. Aquí en medio. Aquí en medio. Esto. Podríamos hacer. Algo para distribuir un poco el tráfico. Pues una especie de rotonda. Aunque no es lo más adecuado. No, pero sí que puede ser a lo mejor simplemente como una pieza para aquí dar la vuelta. Vale. Puede ser una especie de rotonda cuadrada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Esto pues que sean 8 metros. Pues más 12 metros. Muy bien. Y aquí vamos a usar de ahí hasta ahí para marcar esta y esa. Muy bien. Y para resolver esa parte de ahí voy a usar las curvas de Pézier. Lo vamos a hacer aquí. A ver. Hasta ahí ¿cuántos son? 6. Pues otros 6 metros. Y desde ahí hasta ahí. Un aquí en medio. Y así. Vale. Bueno. Pues este. Ahí habrá un jardincito o alguna historia o lo que sea. Vale. Ismagam dice. Spider-Mag como un monumento de la ciudad daría un buen toque. O eso o un bar en la esquina. Bueno. Sí, sí. Apoyo las dos mociones. Muy bien. Pues a ver. De ahí hasta ahí. Vale. De ahí hasta aquí. Aquí este nos va a servir también para organizar esta parte de aquí. Así se agruparán de dos en dos estos elementos. Aunque esto es calle principal y son... ¿Y si los giramos? ¿Y si aquí giramos esta pieza? ¿Vale? Ya que estamos como... No tenemos presupuesto. De lo alto que es. Lo voy a retirar un poco. Vale. Y ahora sí. Este nos sirve como de... De cara a la calle. Y ahora ahí... Por ejemplo, a 12 metros... Bueno, a 16 metros... A 20 metros va. Que tenemos buenas distancias. Nos sirve para... A ver. De ahí hasta ahí. Vale. Y este continuará más o menos por ahí. De ahí hasta ahí. Vale. Y de ahí, por ejemplo... 6 metros. Esto ya es una calle secundaria. Bueno. A lo mejor podríamos continuar por ahí. Vale. Y de ahí hasta ahí. Algo así. Bueno. Pues bueno. A lo mejor con esto... De momento, como punto de partida... Estaría bien. ¿Vale? Luego siempre podríamos hacer simetría... O jugar con los nódulos... O cambiar... Algunas de las piezas y tal. Estos dos los voy a hacer únicos. Convertir en único. Muy bien. Y... Pues bueno. Ahora comenzar a trastear. Vale. Bueno. Ya que estamos... Que no cuesta nada... Lo voy a copiar esto. De ahí a ahí. Luego seguramente... Le dé... Ay no. Perdón. Esto. Vale. Ahí. Ahora sí. Menos uno. Y lo vamos a mover... De ahí... Hasta ahí. Epa. Se nos ha ido un poquito. Vale. Y aquí. Este fuera. Este fuera. Y ahora... Todo esto... Con este. Vale. Y luego lo que haremos será... Pues oye... Darle... Un poco... O sea... Personalizar un poco. Vamos a partir de un diseño simétrico. Pero luego una vez hecho... Le vamos a dar algo para... Para que no sea simétrico... Simétrico del todo. Vale. Pues a lo mejor por aquí... Podemos retirar algún edificio... Y darle... Una... Una calle... O... O cosas de estas. A ver. Un segundo. Muy bien. Pues... Lo que voy a hacer ahora... Es... Va a coger cualquiera de estos edificios. Por ejemplo... Este. Vale. Que es un componente que se repite. Y bueno. Vamos a dibujar una... Primero voy a comenzar a dibujar ventanas. ¿Vale? Haremos una serie de... De ventanas. Y luego... Iremos añadiendo... Añadiendo... Eh... Detalle. Por ejemplo... Para la primera... Voy a hacer un rectángulo por aquí. Pues por ejemplo... Esto de... Eh... 1,5 metros... 1,5 metros... Por... 2 metros. O... 1,2 metros. Vale. Muy bien. Me da igual donde... Donde... Donde quede. Ahora mismo. Lo voy a hundir un poco hacia adentro. Pues... 20 centímetros. Y bueno. Con esto ya... Puedo activar rayos X. Seleccionarlo. Y crearme un componente. Un componente. Que si os fijáis aquí tiene como un... Un aspa. Que me indica que es... Un tipo de componente que va a crear huecos sobre cualquier cara que le apliquemos. Pues esto va a ser ventana 1. Muy bien. Pues lo voy a colocar... Pues por ejemplo... A... 2 metros. Y a... 1 metro. Y va a ir de ahí hasta ahí. Vale. Pues esto lo voy a colocar... Pues ahora será hacia abajo. 3 metros. Y por ejemplo... 4 veces. El último... Luego lo haremos de otra forma. Y de ahí pues lo mismo. Hacia aquí. 2 metros. Y... A ver. Un segundín. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. De acuerdo. Pues bueno. Este lo voy a copiar de ahí hasta ahí. Y ahora vamos a hacer divisiones. Pues por ejemplo... 9 barra inclinada. Y tenemos todas esas ventanas ya colocadas. Vale. Lo que podemos hacer también es una vez que están todas colocadas para ver que no hay problema. Pues bueno. Se puede añadir todo el detalle que queramos. Es decir. Si yo por ejemplo aquí quiero hacer 5 centímetros. Subirlo y sacar aquí un poco de... De esta pieza... De esta pieza... A ver. Un segundo. Bien. Ahora. Pues por aquí 5 centímetros. Y por aquí otros 5 centímetros. Muy bien. De esta forma esta pieza ahora aparece en todos. Por aquí también. Vamos a hacer... Voy a dividir esto en 3 partes. Muy bien. Por ejemplo así. Me voy a quedar con uno. Lo voy a hacer aquí aparte. Vale. Esto una equidistancia de 5 centímetros. Por ejemplo. Lo voy a destruir a 3 centímetros o 5 centímetros. Y... Esto va a ser ventana 1. Vale. Y... Ahí. Hasta ahí. Bueno. Espera. Esto va a ser un grupo. Esto va a ser otro grupo. Vale. Y vamos a darle material cualquiera. Como por ejemplo. Vidrio. Vale. A ver. Muy bien. Muy bien. Vamos a dar algo de color. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Así. No tanto color. Muy bien. Muy bien. De ahí hasta ahí. Y lo voy a copiar pues dos veces. Este lo sacaré un poquito hacia afuera. Dos centímetros, por ejemplo. Y ya tenemos todas las ventanas con ese tipo de ventana. Lo que podemos hacer para que no sea todo tan monótono es jugar, por ejemplo, con las proporciones o cambiar algunas. Por ejemplo, voy a seleccionar estas y esas. Con esas voy a crear un componente único. Y, bueno. Esto lo voy a bajar, pues por ejemplo, a un metro. Vale. Estas de aquí. También voy a crear con esas tres un componente único para no romper el original. Y hasta aquí. Y esta la voy a llevar hasta ahí. Y ya tendríamos esas que son un poco distintas. De hecho, podríamos hacer algún balcón o subir. Por ejemplo, estas también las vamos a hacer únicas. Convertir en único. Y estas tres también convertir en único. Porque lo que haré será hacerlas más estrechitas. Hacia arriba, pues por ejemplo, así. 75 centímetros. Y este de ahí hasta arriba. Muy bien. Vale. Y con eso tenemos algo de variación en esta fachada. Si queremos sacar o meter algunos elementos, ¿vale? Pues no hay problema. Es decir, esto al final funciona como caras. A ver, por ejemplo, esta hasta ahí van a ser 15 metros o 14,5 metros. 14,8. Vale. Y en este sentido lo mismo. 14,8. Muy bien. Y esto hacia atrás. ¿Ves? Como se quedan ahí enganchadas, no hay problema. Pues lo vamos a retirar, pues por ejemplo, 50 centímetros, medio metro, hacia adentro. Para darle un poco de historia. Muy bien. Ulises dice, hola Alejandro, oye, te quedó muy bien tu imagen de la araña mar. Muchas gracias, Ulises. Aquí también te quedó muy bien el tuyo. Si quieres, pon el enlace y le pegamos un vistazo para verlo. Muy bien, pues lo bueno de este tipo de componentes, por ejemplo, este. Antes de continuar con este, vamos a hacer una especie de balcón. Voy a bajar esto, pues el doble, pues si son 5 o el triple, 15 centímetros o 10 centímetros. Y voy a sacar un poco hacia afuera, pues 50 centímetros o 60 centímetros. Muy bien. Y, bueno, un poco más, 20 centímetros. Vale. Y con esto voy a girarlo. Aquí haremos una pieza, pues por ejemplo así. 95. Y esto le daremos 20 centímetros. Y 20 centímetros. Vale. Y aquí a lo mejor podríamos jugar un poco con los módulos. Muy bien, de ahí hasta ahí. Vale. Y aquí, por ejemplo, bajar esto un poco y bajar esto un poco. Y 5 centímetros. Y por abajo también un poco. Es ir añadiendo conforme vamos dibujando un poco de detalle. Vale. Perdón. Ahí, ahí. Ahí y ahí. Perfecto. Ahora podemos hacer unas barras. A ver, me voy a hacer una barra aquí. 16 milímetros. Muy bien. Algo de ahí a ahí. Esto va a ser un componente. De ahí. A ver, vamos a bajar un pelín. No tanto. Vale. Y esto. Perdón. De ahí. Está ahí abajo, pues 4 barra inclinada. Vale. Así, por ejemplo. Epa, perdón. Este es lo que quiero volar. Muy bien. Pues estas las voy a seleccionar desde aquí. Hasta aquí. Y las vamos a girar. 90. Y de ahí hasta ahí. Muy bien. Un poco más hacia afuera. 5 centímetros. Vale. Y ahora, para que esté en el mismo sitio al otro lado, pues, control C. Voy a hacer aquí simetría. Menos 1 y pegar. Vale. Y ya tenemos este balcón así con pocos recursos. Pero bueno, queda más o menos resultante. Al final, como se verá... Perdón. Se verá todo en conjunto. Pues, bueno, que la vista de conjunto esté bien. Vale. A ver. Voy a poner aquí. Vale. Este es el que ha hecho Ulises. Vale. Que, bueno. Ha hecho como una escena más amable que la mía. Menos agresiva. Y, bueno. La verdad es que está muy chulo. Hay mucho detalle ahí metido. Lo veo... Yo lo veo muy bien. Lo veo muy bien. La verdad y aparte es una escena simpática. Y muy bien. Muy bien. Yo lo veo muy chulo. Lo veo muy chulo. Muy bien. Vamos a volver por aquí. Y dice, ¿podríamos fusionarlas? Poner tus arañas. Se vería súper chulo. Sí. Bueno, lo que pasa es que no pega mucho. Porque el tuyo es como un tono muy amable. Y el mío no. Vale. Pues con esto hecho. Por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí. Voy a copiarlo. Voy a seleccionar desde la cara. No desde puntos interiores. Sino tiene que ser la cara en la que está este componente. Que crea hueco. Porque así, de esta forma, dobla al girar. Pues bueno. Lo voy a dejar ahí. Pues ahora aquí punto medio. De punto medio hasta ahí. Y ahora de ahí, por ejemplo, hasta ahí. Muy bien. Y esto, pues... Tres metros hacia abajo. Pues tres por. Muy bien. A lo mejor lo podríamos subir todo un metro. Para que la primera... Perdón. Para que la primera planta... Bueno, la planta de acceso tenga un poco más de... De entidad. Muy bien. Pues puedo copiarme, por ejemplo, de estas de aquí. Me voy a copiar una por ahí. Que también, siguiendo un poco, pues estos serán dos metros. O un metro. Lo podemos dejar este. Este de ahí a ahí. Pues esa de ahí hasta ahí. Vale. Y ahora esto está abajo. Tres metros. Tres por. Vale. Pues muy bien. De ahí hasta ahí. Y de ahí hasta ahí. Vale. Ya tenemos otra fachada. Realmente, si nos diera un poco igual... Podemos hacer una diagonal. Seleccionamos todo. Con... Selection Toys. Seleccionaría únicamente los componentes. Y esto lo podríamos girar... 180. Y de esta... ¡Ay! Pues lo tendríamos que hacer por paredes. Perdón. O sea, por paredes. Por... Por caras. Vale. Y si selecciono todo esto... Así sí que tendría que ir. Bueno. Igual como este está... Yo creo que es por este. A ver así. Vale. Así sí. No nos estaba dejando hacerlo porque... Este está... Están hacia atrás. O sea, no están en el mismo plano. Bueno. Y esto tendremos que hacer ahí también. 50 centímetros. Muy bien. Ahora sí. Vamos a seleccionar todos estos. Vale. Ya lo tengo ahí. Y lo mismo con estos. Vamos a seleccionar todos esos. Y los giramos 180. Y con estos, pues también. Los giramos 180. Vale. Podemos personalizarlo un poco. Para que no sea todo igual, igual. Vale. Aquí, por ejemplo... Voy a quitar esta fila. Esto lo voy a mover. Un par de módulos. Hacia allá. Vale. Aquí lo mismo. Vale. Así. Son distintos. Muy bien. Y bueno. Conforme vamos trabajando con uno. Pues vemos que ya tenemos un montón de elementos hechos dentro de este entorno. Vale. Es lo bueno de ir trabajando con componentes. Les voy a guardar porque no he guardado todavía. Twitch. Cuarentena. Hoy será el día 27. C27. Y esto va a ser... Entorno urbano. C27. Entorno urbano. Muy bien. Aquí. Vamos a hacer aquí. Así. Vale. Ahora este lo voy a subir, pues por ejemplo... 3,5 metros. Y este también. Perdón. Hasta ahí. Y bueno. Pues... Voy a copiarme esto para hacer aquí como una especie de... De cinturón alrededor. Este lo podemos meter, bueno, lo podemos pasar de lado a lado. Vale. Aquí, bueno, no voy a perder el tiempo haciendo... Bueno, voy a perder a invertir demasiado tiempo en esto. Lo voy a seleccionar de ahí hasta ahí. Y voy a hacer 10 barra inclinada. Y así tenemos esa especie de rayado. Hasta ahí, pues 10 barra inclinada. Muy bien. Un segundo. Un segundo. Perdona, perdona. Vale. Ya está. Bueno. Pues... Con este, una vez hecho este... Lo he dicho. Tenemos un montón de edificios iguales. Que luego, si hay alguno que queremos darle... Cierto... Cierta personalidad, siempre lo que podemos hacer es convertir lo único y trabajar solamente con ese. Aquí arriba voy a hacer, pues, a 20 centímetros. Voy a bajar esto. En 55 centímetros. Voy a subir esto. En 55 centímetros. Vale. Luego, lo que sí que haremos serán distintos tipos de... De parte superior, de terraza, de terrado, para cada uno de estos. Aquí en estilos... Voy a dejar esto así. Muy bien. Vale. Y... Bueno. Las cubiertas, la parte superior, lo haremos al final. Voy a hacer, por ejemplo, alguna de estas torres. Vale. Partiríamos de algo parecido. Vamos a ver esto. ¿Cuánto le hemos dado? 15 metros. Vale. Pues las voy a hacer... Voy a entrar aquí dentro. Voy a hacer un hueco de... 1,5 metros. Y una altura de... 3 metros. Vale. De 3 metros. Vale. Sí. Pues vale. Este será nuestra... Nuestro módulo base. Lo voy a meter hacia adentro. Pues... 20 centímetros. Bueno. Realmente lo que voy a hacer es aquí... 5 centímetros. O 10 centímetros. Vamos a tener aquí distancia. 15 centímetros. O 5 centímetros. Muy bien. Y esto hacia adentro... 10 centímetros. Muy bien. Vale. Me aseguro que no he seleccionado nada por detrás. Y con este va a ser, pues... Ventana... 11. ¿De acuerdo? Por... Del 0 al 10. Para otro tipo de edificios. Este será... Del 11 al 20. Vale. Vamos a ver si lo lleva a la esquina. A la esquina no va a ser buena idea. Voy a coger... 75 centímetros. Y 75 centímetros. Y por la parte superior también. Muy bien. Pues de ahí... Hasta ahí. Y ahora esto... Uno a continuación del otro. Pues... A ver... 9 por... No. 8 por. De acuerdo. Todos estos seleccionados. Y este hacia abajo. A ver... 14 por. Pues serían 15 plantas. Y vamos a hacer como antes. Lo voy a subir, pues, por ejemplo... 3 metros o 4 metros. Para tener un acceso amplio. Muy bien. Todos estos... Al igual que antes. A ver... Esto lo ideal sería que fuera cuadrado. 15 por 18. Le voy a quitar 3. Vale. Porque ahora... Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Aquí vamos a hacer... Así. Y... Voy a seleccionar todo eso. Y vamos a girar... 90. Y 3 por. Vale. De esa forma ya tenemos... Todos los componentes colocados... Para este... Este elemento. Pues muy bien. Vamos ahora a ir jugando con estos... Estos valores. Así. Vale. Pues este... Hacia arriba. Pues por ejemplo... Eh... 10 centímetros. O 15 centímetros. Este hacia abajo también. 15 centímetros. Y esto hacia adentro. Pues... 5 o 10. 5. Vamos a exagerarlo. En general vamos a exagerar todas las medidas. Este aquí en medio. Y... 5 centímetros. 10 centímetros. Muy bien. Ahora este de aquí... Aquí. Muy bien. Y igual que antes... Voy a hacer como una especie de ventana. 3 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros. Te va a dar el mismo vidrio. Vale. Y con esto... Ventana. Esto va a ser el componente 12. Y este lo vamos a copiar de ahí... Hasta ahí. No está incumpliendo el uso. Lo podemos sacar un poquito. Así. O bueno. Ya que estamos, esto... Lo voy... A mover... A punto medio. Y este igual. Y estos dos los copiamos hacia arriba. Y con el mismo componente... Y lo sacamos un poco. Y desde aquí hasta ahí. Muy bien. Pues... Este tipo de edificios... Que son muy sencillos en este sentido... Porque suelen ser repetición... Pues ya tendríamos prácticamente esto. Me voy a poner aquí en planta. ¿Cuál estoy? En este. Aquí voy a hacer un rectángulo. Sí. De... 50 punto y coma. Voy a hacer uno cualquiera. Y ahora... 50 punto y coma 50. 50 centímetros punto y coma 50 centímetros. Vale. Vale. Y de ahí hasta ahí. Y de ahí hasta ahí. Esto se va hasta abajo. Eso se va hasta abajo. Abajo. Y abajo. Muy bien. Aquí simplemente... Pues... 20 centímetros. Y esto... Lo voy a bajar hasta ahí. En medio pondremos también algo... Que haga como... De edificio. O sea de... De... De azotea. Vale. Y vamos configurando pues este... Este elemento. Vamos a hacer algo abajo. Lo que voy a ir haciendo también... Es generando etiquetas. Vale. A ver. Aquí en etiquetas... Este... Edf. A ver. O... Bloque... Lineal. ¿De acuerdo? Donde van a estar todos estos. Lo muevo ahí. Y ahora lo puedo apagar. Y el modelo va un poco más... Más fluido. Vale. Pues bueno. Voy a entrar aquí. Esto vamos a hacer la equidistancia. Un metro por ejemplo. Y aquí lo mismo. De ahí hasta ahí. Y de ahí hasta ahí. Y de ahí hasta ahí. Vale. Y esto lo vamos a subir. Pues por ejemplo. 5 metros. 5,5. Vale. Que tenga ahí un poquito... Abajo. Muy bien. Voy a hacer... A ver si esto... La calle es esto. Pues... Algo parecido. 3 barra inclinada. Esto lo subo hasta aquí. Vale. Que básicamente uno será para núcleo de escaleras y otro para ascensores y tal. Y aquí lo que... Perdón. Lo que voy a hacer también... A ver. 20 centímetros. Esto va a 3 metros o a 4 metros. Vamos a ver ahí. Muy bien. Ahora esto... Voy a sacar otro. Pues... 2 metros. Y este... Lo vamos a girar de ahí. Sí. Hasta ahí. 5. Así. Muy bien. Y bueno. Esto... Un componente. Voy a hacer... Voy a cortarlo por la mitad. Voy a cortarlo por la mitad. Aquí. ¡Uy! Perdón. Y... Lo giramos... 180. Lo vamos a meter un poco porque... Nos ha quedado un poco hacia afuera. Por ejemplo... Un par de metros. Y un par de metros. Vale. De hecho, esto lo podríamos subir... Sin problema. Hasta ahí. Añadirle el detalle que queramos. Añadirle el detalle que queramos. 10 centímetros. Y simplemente... Voy a dividirlo un poco y ya está. 4 barra inclinada. Vale. Y esto, como al final me interesa, lo voy a meter dentro. Y ya está en todos. Y ya está en todos. Con el resto... Esto de aquí... Voy a hacer igual que he hecho en la otra parte. Lo copia hacia arriba. 10 barra inclinada y se queda ese rayado que... Puede ser de la fachada o puede ser cualquier cosa. Vale. Pues esto van a ser torres. Selecciono todo. Vale. Tenemos las torres. Tenemos los bloques lineares. Vale. Al final sacaremos una perspectiva a lo mejor de este tipo. Donde se vean los distintos tipos de edificaciones. O así. Algo de este tipo. Muy bien. Pues apago bloque lineal. Apago torres. Y... Bueno. Voy a dejar los bloques lineales porque a lo mejor hay elementos de este que puedo aprovechar para este. Por ejemplo, esta ventana. La copio. Me vengo aquí y la pego ahí. Y se adapta. Ahora sí que voy a apagar los bloques lineales. Por que no sea muy repetitivo. Dos metros. Vale. Lo que voy a hacer aquí es alterar un poco la dirección. Vale. Vamos a ver. Así. Y así. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a sacar pues a... Cinco metros. Y lo vamos a meter hacia allá. Cinco metros. Muy bien. Y aquí también podemos jugar un poco con la altura. Este lo voy a sacar pues por ejemplo. Seis metros. Vale. Y con este podríamos hacer también una simetría. Y así esta parte pues como que invita más a pasar. Porque para estar retranqueado pues bueno. Parece que es más agradable ir por ahí. Muy bien. Voy a usar este. Pues lo dicho. Dos metros y un metro. Este lo voy a usar desde ahí. Hasta ahí. Y hacia abajo. Tres metros pues cuatro veces. Cinco veces era demasiado. Cinco. Y aquí. Dos metros pues también. Algo ha pasado. Desde ahí. Vamos a ver. Vale. Veinte metros. Cuatro barra inclinada. O cinco barra inclinada. Muy bien. Lo que vamos a hacer también es para que no sea como antes tan aburrida la fachada. Vamos a hacer distintas tipologías de ventana. Aquí por ejemplo. Esta la voy a quitar. Esto lo voy a convertir en. Vale. Esas las vamos a quitar. A ver un momento. Esta fuera, esta fuera y esta fuera. Muy bien. Pero bueno, sí. Esas que sean así. Bueno, vamos a seleccionar todas esas. Convertir en único. Muy bien. Y estas simplemente lo que va a hacer es seleccionar de ahí. Y esto va a ser como unas rasgaduras. Así. Y aquí voy a copiar este pues poca las veces que haga falta. Cuatro por. Vale. Pues ya tenemos algo de variedad en esa fachada. A ver, por ejemplo. Estas les voy a hacer únicas también. Y aquí simplemente jugando con el módulo. Al derecho. Podríamos dejar esta tira y así. Estas. Desde ahí. Hasta ahí. Y estas desde allí. Hasta ahí. Vale. Bueno, pues. Le damos. Y por ejemplo, también. Hasta ahí son nueve. Y hasta ahí otros nueve. Este. Uy, perdón. De ahí. Y aquí otra. Vale. Esto. Uy, perdón. Es que estoy fuera del componente. Voy a entrar dentro. Y ahora sí. Lo pego. Y esto lo voy a extruir. Epa. Ah. Que ahí en las copias nos han sobrado dos. Vale. Aquí. Esto hacia adentro. Pues un metro. Por ejemplo. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Este tipo lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Y lo pondría a la altura que le corresponda de la de al lado. Ahí. Pues ahí. Aquí. Dos metros. Y desde ahí. Hasta ahí. Dos barren. Y aquí. Muy bien. Pues estos tres. Se van también hacia abajo. Tres metros. A ver. Tres veces. Por jugar también un poco. A ver si bajo este tres metros. Y bajo este tres metros. Pues bueno. Esto lo podemos sacar un poco. Un metro. Por ejemplo. Y así. Incluso pues estos tres. Convertir en único. Vamos a bajar esto. De ahí. Hasta ahí. Bueno. A ver. ¿Esto cuánto tiene ahora la altura? Lo vamos a bajar un poco más. Este. Veinte centímetros. Vale. Y lo voy a bajar. Pues veinte centímetros. Muy bien. Pues eso. Esto lo bajamos desde ahí. Hasta ahí. Vale. Y ahora. Todos estos. Todos estos. Convertir en único. Esto es así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bajamos. De ahí a ahí. Y este. De ahí a ahí. Vale. Y hemos hecho ahí como una especie de. De terrazas. O. O lo que sea. Muy bien. Aquí. Este. Y lo voy a retranquear un metro. Bueno. Que podía ser corrido. Hasta ahí. Vale. Muy bien. Pues ya tenemos. Casi esta. También. Aquí. El nivel de detalle. Ya es lo que le queramos. Le queramos poner. Vale. Muy bien. Pues con todo esto. Lo voy a aislar. Vamos a hacer. Una distancia un metro. Y ahí. Hasta ahí. Y esto. Lo vamos a subir. Epa. Uy. A ver. Si lo subo. Tres metros. Uy. 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 Algo pasa. A ver. No pasa nada. Pues. No es tan exactamente. Bueno. A ver. A grandes males. Grandes remedios. Tres metros. Y vamos a hacer. Con zorro dos. Un corte. Por ahí. Arreglado. Hacemos. Hacemos este. Mira. Ya está ahí. Y ahora. Este. Sí que se puede bajar. Esos tres metros. Muy bien. Aquí podemos hacer. Como un pasaje. Que comunique. De lado a lado. Vale. Esto lo podemos hacer más ancho. Hasta ahí tenemos un metro. Pues. 50 centímetros. Y 50 centímetros. Vale. Por este lado. Voy a guardar. Mejor si usamos de estos. Que son. Que hemos hecho pequeñitos. Y ahí. por ejemplo, hasta ahí son 9 metros, 8,5 metros, 8,5, 3 barra entre cada, muy bien, esto es lo que voy a dejar así, muy bien, y bueno, por detrás vamos a hacer algo parecido para no, así que este sí que va a ser ahí a punto medio, lo vamos a subir ahí, y hacia abajo pues 3 metros, pues 4 por, 5 por, muy bien, aquí en las esquinas, por darle un poco de historia, pues esto va a ser, perdón, esto va a ser un metro, y hasta ahí son 3, pues 2 metros, y esto lo bajamos de ahí hasta ahí, vale, y aquí lo mismo, 2 metros, 1 metro, y de ahí hasta ahí, bien, bueno, es ir dándole, vale, esto lo voy a copiar atrás, vale, y igual que antes, pues de ahí hasta ahí son 8, 8 metros, ya está ahí, 8 metros también, y 1 metro hacia atrás, aquí vamos a sustituirlos todos por estos que son largos, y este también de ahí hasta ahí, 20 centímetros, esto lo bajamos, 55, 55 centímetros, y lo voy a subir, 55 y perfecto, vale, tenemos esa área, pues con esta vamos a hacer lo mismo, 20 centímetros, vamos a subir, 55 centímetros, y lo voy a bajar, 55 centímetros, ya que tenemos esto aquí, lo que voy a hacer es, pues por ejemplo, 20 centímetros, bueno, voy a mover esto, 20 centímetros, hacemos así, muy bien, y ahora, un metro, hasta ahí, hasta ahí, y hasta ahí, y esto lo podemos meter, pues por ejemplo, un par de metros, si ahí hubiera, una salida desde esa parte del edificio, a esta, vale, de aquí hasta aquí, este no sé si cabe ahí, no cabe, pero estrechito, pero cabe, ahora le daremos más, más sitio, y aquí, si le damos uno de estos, y aquí, si le damos uno de estos, un metro, y este, lo voy a centrar con el de arriba, este, lo voy a centrar también con ese de arriba, y lo voy a centrar con este, muy bien, aquí podemos poner una tira de estas finitas, pues un par de metros, un par de metros, vale, pues bueno, vamos viendo que el edificio, con este que tiene ahí, se van, se van complementando, y para aquí atrás, vamos a usar estas que hemos usado, uy, las he quitado del todo, las de, ah no, aquí están, estas de tres, dos metros, dos metros, dos metros, dos metros, dos metros, tres metros, pues tres veces, dos, tres, cuatro, y aquí, hasta ahí, vamos a hacerlo, así como si fuera muy, muy poblado, esa parte, y aquí a lo mejor hay, están los pasillos de acceso, cualquier cosa, pero bien, no, no queda mal, y ahí, ahí, este, lo centramos ahí, ahí, muy bien, pues ya tenemos, estos de ahí, a ver como quedan en conjunto, voy a guardar, vale, tenemos todos esos elementos, ahí se va viendo cada, cada vez mejor, el más, más conjunto, lo que se puede hacer también, para ir personalizando un poco, a mí me gusta mucho hacer, por ejemplo, tall dos, es decir, voy a hacer por aquí, un metro, 50, 70 centímetros, vale, así sí, y ya está ahí, esto, lo voy a bajar, pues, 30 centímetros, muy bien, 20 centímetros, o 15 centímetros, 15 centímetros, muy bien, y ahí, y de ahí, hasta ahí, vale, y luego, de aquí, por ejemplo, hasta ahí, estos, este tipo de componentes, sí que los hago planos, para que no me ocupen casi, porque son detalles muy, muy finos, vale, y este, lo copiamos de ahí, hasta ahí, muy bien, y esto va a ser, toldo, toldo 1, vale, ¿por qué no le doy grosor? porque así, puedo darle el ancho, que yo quiera, sin miedo a que, se, se, se deformen, vale, pues bueno, esto lo voy colocando, donde a mí me parece, vale, es un componente, pero no lo estoy dentro, metiendo dentro del componente, simplemente, para que no todos sean iguales, vale, aquí, por ejemplo, voy a meter uno, pero este va a ser más ancho, y con el mismo, me sirve, vale, aquí hay dos seguidos, no pasa nada, lo que estaría también bien, bueno, no pasa nada, aquí, este lo voy a bajar, de ahí, ahí, vale, ese tiene una inclinación, pues vamos a hacer, a partir de ese, otro, con una inclinación parecida, o bueno, un poco distinta, convertir en único, pues este, simplemente, lo tengo que, bajar, por ejemplo, 30 centímetros, 30 centímetros, y sacarle un poco más, o bueno, 30 centímetros, así estaría bien, vale, y podríamos haber aquí, un tercer tipo, que es esto, perdón, convertir en único, este, más hacia arriba, pues 40 centímetros, hacia arriba, y ahora ese, hacia adentro, pues 20 centímetros, vale, y estos son, los tres tipos de toblo, que tenemos, es para darle un poco, de vidilla, al final, a la imagen, y que no se vea todo, tan igual, tan igual, vale, porque esto, ya siendo, el mismo edificio, con simetría, pues bueno, los tolos, ya le dan un poco, de variedad, de uno, con respecto a otro, y pueden ser dos iguales, iguales, si le meteremos color, también, es interesante, pues jugar, también, dentro, de los mismos, tipos de toblo, que tengan distintos colores, así aún le das, más variedad, al final, es meter variables, dentro de, de lo que estás dibujando, muy bien, pues, voy a guardar, perfecto, hoy estáis más callados, en el chat, ahí, 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 por ejemplo, desde esta perspectiva, y tal, pues esos pequeños tolditos, ya le dan más variedad, a lo que es la, la vista de conjunto, pues bueno, todos tendríamos que ponerle, al final, en todos, es dedicarle tiempo, y, y hacerlo, un segundín, muy bien, pues a ver, antes de ponerme con estos de aquí, lo que podemos hacer es, a esta escala, se ve bastante bien, lo que es el conjunto, vas a poner ahí, los acondicionados, en los techos, pues eso es lo, un poco, lo que quiero hacer ahora, es poner arriba, en la parte superior, hacer varios tipos, igual que hemos hecho, los toldos, hacer varios tipos, de edificaciones, que puede ser, pues una, la salida, a la terraza, puede ser, un cuarto, donde estén, los aires acondicionados, puede, puede haber áticos, puede, y con eso, dentro de, la misma, el mismo tipo de edificio, poniendo distintos, distintas partes superiores, le da también, como más, más vivilla, así que, por ejemplo, me va a quedar con, estos, de los bloques lineales, voy a partir aquí, esto van a ser, pues por ejemplo, cinco metros, y, seis metros, vale, este lo voy a colocar, ahí, centrado, y esto parece, como un núcleo, de comunicación, así que lo voy a poner ahí, esto, tres metros, o, bueno, 2,5, vale, y aquí a lo mejor, el tres barra inclinada, esto lo podemos subir un poco, 50 centímetros, con esto voy a hacer, un componente, azotea uno, muy bien, 20 centímetros, esto lo metemos, 20 centímetros, y 20 centímetros, y bueno, ya que estamos, de ahí hasta ahí, y de ahí hasta ahí, vale, de ahí hasta ahí, muy bien, vale, aquí por ejemplo, puede tener, una puerta, aquí las medidas, ya me dan un poco más igual, y esto, aquí puede haber, pues algún tipo de, de anexo, vale, luego pueden haber, pues yo que sé, elementos de aire acondicionado, por ejemplo, de 3,2, 3,1, algo así, vale, 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 esto ya es el nivel de detalle, que le queramos meter, vale, aquí por ejemplo, así, uepa, bien, esto, azotea 2, bueno, a ver, estos pueden haber varios, a 3 metros, pues, 3 por, vale, vale, aquí, haciendo esto, componentes, es más o menos fácil, venir y, orientarla aquí, punto medio, punto medio, vamos a subir un poquito, vamos a subir un poquito, eso podría ir, a parar ahí, a lo mejor, 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 ahí, pues, tres barra inclinada, este se va, este se va, con el segundo, este se va, con el, a ver, un segundo, un segundo, vale, aquí, muy bien, ahora sí, aquí creo que, ah, vale, porque estos de ahí, están hacia afuera, esto tiene que, levantarse, a la misma medida, ahí, muy bien, ahora sí, ahora sí, renderiza, dice, esto lo digo, relajado, pero a la vez, en serio, estaría bien, añadir, araña mag, la mag spider, o spider mag, no sé como lo he llamado, al final, pues sí, lo podríamos, poner, ya que estamos, vale, este, creo que me he hecho sangre, en la boca, porque estoy teniendo, todo el rato, el sabor a, a sangre, vale, 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 esto es, no, vale, ahora sí, muy bien 3x recorrido sígueme, perfil recorrido, sígueme perfil recorrido, sígueme, perfil recorrido sígueme, perfil orientamos, orientamos orientamos, orientamos suavizamos aquí esto, ya que estamos un poco más ancho y otro poco más y esto voy a crear componente pues esto azotea 3 vale, ya tenemos ahí hechos unos cuantos que por ejemplo estos este módulo me puede valer por ejemplo para poner algo por ahí vale por lo demás como está el quórum en el quórum o sea metemos al final la araña o ¿qué? vale aquí voy a hacer otro tipo de de vinificación pues este más estrechito de 3 metros y este de 6 metros aquí 3 metros no, de la araña me da la impresión que tiene un virus el coronavirus pues hombre puestos a tener un virus qué mejor momento vale aquí vamos a hacer 7 vale aquí 2 2 1 vale pues esto va a ser este este y ese bien vamos a levantar perfecto vale este final lo podemos quitar 10 centímetros 20 centímetros o bueno también podemos jugar aquí un poco con los volúmenes un metro un metro algo así ahora aquí va por ejemplo una puerta así y aquí otra de este tipo más ancha vale aquí vamos a poner otro cacharro como los de antes así y bueno aquí pueden ser simplemente algún elemento de maquinaria como este a foquea 3 2 metros, 3 metros 2 por Podríamos jugar también un poco con la posición, por ejemplo para darle variedad Vale, que funciona mejor Y este Azotea 5 Ahí Y bueno, pues esto nos va sirviendo para tener distintos tipos de parte superior Este lo podemos copiar Ahí también para tener 8 metros 7 metros Y eso que dicen que los Macs no le dan virus Bueno, bueno Eso no es todo así Lo que pasa es que si al final más del 80% de los ordenadores que hay en el mundo son Windows por ejemplo económicamente interesa más atacar a un mercado que cubre el 80% que uno que cubre a lo mejor el 20% Porque también dicen que los Macs no se cuelgan y sí que se cuelgan Bueno Son sistemas más estables pero no son infalibles 4 metros y 4 metros Mitos del Macs Bueno, también dicen que si Windows se cuelga a 2x3 y tal Bueno Ya habéis visto que yo en Hoy es el 27 o el 28 No 26 27 Con este llevamos 27 directos Que no El otro día lo único que me dio un poco de guerra Fue ¿Cómo se llama este programa? Que no me sale ahora el nombre Twinmotion Y bueno También Es la primera versión que se lanza desde que está con 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 Epic Y Bueno Pues que haya ahí Mucha tela Vais a adaptar un programa Porque antes no era suyo Era de otra empresa Y Bueno Pues Se tienen que hacer cambios Para adaptarlo A la política de empresas Y cosas de estas Bueno Así Vale También Si queremos Aquí Ah no Porque esto también Se pondría en el otro A ver Los Macs Son buenísimos Para pisapapeles Jaja Son buenísimos Para ver películas Bueno Pero bueno Tampoco es cuestión De De eso Yo por ejemplo Cuando estuve en Madrid Grabando El curso Para doméstica No tenía portátil Porque A la entrada Y a la salida De cada curso Salgo yo Pues con un portátil Así diciendo Ahora vamos a hacer no sé qué Y miro el portátil Y cuando acaba la lección Salgo así Como diciendo Pues bueno No ha estado mal Y tal Como simulando Que lo estoy haciendo Y Y ese ordenador Que me dejaron Era un Un Mac Un Macbook De 13 pulgadas Y Era bastante nuevo Y es una pasada Una pasada O sea Cargamos ahí Sketch Y tal Para hacer dos o tres cosas Para fotos y tal Y la verdad Es que para lo pequeñito Que era Iba súper fino Iba Iba muy bien Iba muy bien Y una cosa Que sí que tienen Que eso sí que hay que reconocérselo Es que como producto De diseño Está muy bien pensado Y muy bien diseñado Vale Porque lo que pasa Por ejemplo Con todos los portátiles Estos que son para gamers Te los venden como gamers Y tal Todos tienen ahí Como están retroiluminados Con neones Colores súper chillones Es muy Uff Y dices Ostras Yo lo quiero para Para trabajar Y no hay una gama así De trabajo Que digas Ostras Es elegante Bueno Yo me compré uno De MSI Que eran La línea se llama Create Y eso sí que son Como que los venden Como estaciones de trabajo Para trabajar Y esos son los únicos Así Medio elegantes Que encontré Aparte de Que tuvieran Las prestaciones técnicas Que me interesaban Pero Pero eso Que Hay muchas empresas Que el diseño Lo dejan como muy de lado Y dice Pero para lo que cuesta Te compras una computadora De la NASA Si, si, no Si, eso estoy Estoy de acuerdo Si El que Me he comprado yo El portátil que me he comprado Que es De Windows Es de MSI O sea El equivalente de Mac Creo que costaba más De 3000 euros Y a mí No llego a A 2000 Muy bien Pues bueno Esto mismo Pues a lo mejor Con estos módulos Me sirve ya Porque esto Por ejemplo Componente Crear componente Este Lo voy a copiar De ahí Hasta ahí Y este Lo podemos girar Así Por lo Así O bueno Este más arriba Vale Esto Lo voy a copiar De ahí Hasta ahí Pues por ejemplo Estas pueden acabar En un cacharro De estos Que le podemos dar Como Más Altura Vale Pues aquí Esta La podemos poner De ahí Y girarla Así Escolarla Muy bien Y hay algunas Que podemos repetir Directamente No hace falta Que inventemos Todo Yo la verdad Hablando de esto De Mac Y tal Yo tuve Una etapa Que era muy Anti-Mac Es decir No, no, no No se ve No se cuantos Pero últimamente Sin llegar O sea Hoy por hoy No se me ocurriría Comprarme un Mac Por lo que comentamos Pero Me gusta verlos Cuando Hay alguien Que tiene uno Y tal Pues me gusta Pues eso Ver Porque es un objeto Que está Bien diseñado Y tiene muchas Y tiene muchas Fijaditas Y muchas Junterías Y no se Es curioso De ver De hecho Lo que comentábamos Ayer La mayoría Hay muchos Muchos Macs Muchos diseños De Apple Que pasado el tiempo Se han convertido En Objetos muy caros Que se han Revalorizado mucho Por lo que es El diseño Que Que tienen Vale Aquí Lo vamos a hacer al revés Estos de aquí Este Vamos a llevar Aquí abajo Y Estos Lo vamos a llevar Aquí arriba Y Le vamos a aplicar Aquí una simetría Para que no se empaden Ahí Vale A ver Dice Antes Mac Justificado los precios Porque te vendían Con tecnología Ahora justifican el precio Porque son Mac Y eso no está Vale También También es un poco Vale Muy bien Aquí Y en este Cuatro metros Seis metros Por seis metros Nos vamos a centrar Muy bien Tres metros Esto Van a ser Pues 50 centímetros Bien Y esto Lo voy a mover Hacia arriba Perfecto Voy a crear un grupo Con esto Oculto el resto Y ahora Aquí Vamos a parar un poco Con los valores Voy añadiendo Aristas Pues con estos Con estos Y con estos Y con estos A ver Y ya está ahí Y ya está ahí Muy bien Y esto pues 30 centímetros Apañado 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 40 centímetros Esto arriba Esto arriba Y con esto Más o menos Bueno Vamos a darle un poquito más Venga Bueno Aquí podemos Usar estos A ver Vale Vale Muy bien Bueno Así no queda mal Oye Menos 2 Menos 1 Así como un rollo Un rollo chulo Vale Y en una de estas Además Esto de hecho Este sí que lo vamos a meter dentro Ahí Ahí En el centro Le falta el pararrayos Eso es lo que estoy haciendo De punto medio A punto medio Y esto que tenga Pues por ejemplo Hacia arriba Hacia arriba 0 a 5 0 a 5 Y este está ahí Muy bien Pues bueno Vale Bueno Como hemos hecho Esta zona Aquí esto Vamos a hacer como si fueran Unos grandes almacenes Vale Voy a seleccionar Este Y por aquí Lo mismo Así No Así se lo lleva todo Vamos a coger este 2 1 Así Esos 3 Y esos 3 2 2 Y 2 Vale Muy bien Ahora estos los levantamos 2 2 2 2 2 Lo voy a hacer así Y así quedan 2 Vale Vale Y Muy bien Pues Cosas que podemos Meter aquí Vamos a pensar Porque si esto Esto que ancho tiene 4 4 No Vamos a bajarlo Un metro Un metro Un metro Por aquí Pondremos Como el acceso principal 2 metros 2 metros 1 metro Vale Por aquí lo mismo 2 metros Y hacia adentro 1 metro Muy bien Muy bien Vale Pues Aquí voy a hacer Uno nuevo 20 centímetros A 50 centímetros Voy a hundir 20 centímetros Y esto Así Muy bien Esta ventana Se va a repetir En los distintos Vale 2 por Y lo tengo De hacer 1 a 1 Ese ahí Vale Ese ahí Y ese también ahí Muy bien A ver Vale Igual podemos hacer Verdad Voy a apagar las torres Y los bloques lineales Algún tipo de lucernario Por aquí A ver Añadir así Esto que tenga Un metro Y esto que son 2,5 metros Esto Hacia abajo Por ejemplo 50 centímetros Y con esto También Un segundo Que no me lo ha creado Me he cogido Ahora Ahora A ver Como vamos de tiempo 8 y cuarto Bueno Aún puedo hacer Un poquito 3 5 centímetros 10 5 centímetros 5 centímetros Y voy a crear Y voy a crear En el medio Que este sea El vidrio Vale Y esto Vamos a poner De ahí Hasta ahí Y hasta ahí Y 10 Barra inclinada Nos agruparemos De dos en dos A ver Dos fuera Dos fuera Dos fuera Y dos fuera Muy bien Pues todos estos De ahí Hasta ahí 4 por Muy bien Perfecto Muy bien A ver Aquí voy a cogerme Una de estas largas Que teníamos hechas De estas de aquí Vale Y aquí bueno Como son varias Tampoco va a deformar Mucho Vale Seleccionamos Estas Y también Como son varias No va a deformar De una siada Muy bien Aquí Un metro Esto Que baje Pues por lo menos Hasta ahí 20 centímetros O un metro También Este lo voy a copiar En el resto También Vale Muy bien Aquí Y esto se va de ahí a, opa, de ahí a ahí. Aquí voy a coger este, lo voy a pegar, vamos a hacer así, y vamos a hacer varias copias también de este, desde ahí hasta ahí, 3 barra inclinado, vale, y este lo doblaremos ahora. A ver, un momentito. Bueno, con esto tenemos un componente. Vale, por favor. Aquí, lo único que va a hacer, 25. Ah, perdón. Vale. Vale, perfecto. Pues bueno, voy a sacar el resto de bloques. Vale, bueno, ahora lo suyo sería poner vegetación, etcétera, etcétera, pero a lo mejor eso lo podemos dejar para otra sesión y así la vegetación la metemos también en Twinmotion, que es muy sencillo y con este trozo de ciudad en Twinmotion nos puede, nos puede venir muy, muy bien para ver un poco cómo es el tema de, de crear recorridos, etcétera, etcétera, porque en Twinmotion le puedes indicar como un recorrido y por ahí que vayan pasando, pasando coches o personas o cualquiera de las cosas que hay en movimiento y bueno, pues, si os parece bien, lo podemos... Ay, se han quedado ventanas volando en los comercios, a ver, a ver... Bueno, eso es que realmente, más que ventanas volando... A ver... Lo que pretenden ser es como lucernarios o algo así... Vale, lo que le daré será... Aquí... A ver... Y ahí, ahí... Y aquí lo mismo... Este estará más plegado... Y ahí, ahí... Vale, es como una especie de, pues eso, de elementos que abren y cierran. Vale, pues bueno... Si os parece, lo dejamos aquí y este lo guardamos para la semana que viene... Para llevárnoslo también a Twinmotion. Vale... Pues... Como siempre, bueno... Un placer... Sentirme tan acompañado para... Para atarme... Pues nada... Muchas gracias... Y... Mañana... Mañana... Vamos... 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 Vamos...